¡Hey! ¡Buenas gente! ¡Bienvenidos! Soy Makoto69 y estamos en un nuevo vídeo de Novus Inception con la nueva actualización, el Alpha 50.47, en la que han actualizado el juego, han puesto algunas mejoras y lo que más interesa es que me parece que han puesto las estaciones de crafteo, como podemos ver aquí las tenemos, solo puedo ver la de madera, lumber, la de química y la de piedra. Según creo yo, a ver, que cargue, tenía que haber otra que era, aquí está, la, esto, esto de aquí, tenemos, ah sí, la de minería y la de, y una casa que es para guardar objetos, creo que es un estilo de almacén o alguna cosa así. Entonces, esto podemos elegir, ponerlo, a ver, vamos a ver para, a ver dónde ponerlo sin que me moleste mucho. También han hecho que los lobos, me parece, ¿por qué se mueve, por qué se mueve y vuelve al sitio? No lo entiendo. Me parece que también han hecho que los lobos no hagan respaldo al lado de mi casa y que no se vengan corriendo a donde estoy yo, o sea, a las casas ni, ni a los totems, o sea, no se acerquen ni a una cosa ni a la otra. Bueno, a ver, esto es porque se buguea de esta forma y no me deja, vamos a poner la de, la de carpintería aquí, vale, ahora ponemos la de química, eh, vale, quiero la de química, pero la de química la voy a poner aquí, a ver si la puedo girar, eh, aquí. Vamos a hacernos como un pequeño mercadillo aquí de, de estaciones. Ahora la de piedra, no sé si voy a poder construirlas todas porque según tengo entendido, ahora yo las pongo y después me van a, me van a exigir materiales, eh, a ver dónde está la escalera, ah, 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 ahí. Vale. Y ahora, en el otro lado de la casa, pillaremos y, cortaré este árbol y aquí pondré las otras dos. Vamos a ver qué materiales nos exigen porque, como vemos están, interactuar, a ver, necesitamos muchos ladrillos, tal, tal, esta es la de piedra. Vale. Eh, ah, 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 ahora mismo, pues bueno, eh, tengo frío, porque tengo frío. Eh, voy a cortar esto. Voy a recoger todo lo de esto, como se irá al robot me va a dar igual. Y vamos a cortarlo. También han mejorado el, las cosas que te dan los árboles cuando los cortas y todo esto. A ver si puedo, puedo coger el árbol. A ver, ahora creo que hay. Cogemos resina y lo cortamos. Siguen dándome tres troncos, no, no han aumentado la cantidad de troncos. Pero bueno, ahora tengo las tres estaciones estas que son para construirlas. A ver lo que piden, esta estación que pide, interactuar con la estación. Seguramente pedirá, eh, a ver, añadir todo, todo lo que tenga. No, no, no tengo nada. Ah, gracioso. Vamos a ver. Logpack. Ah, vale, que quieren que haga un logpack de, de estos. Vale, vale. Esto se hace aquí, creo. A ver. Eh, creo que en la mesa de carpintería, creo que me dejaba, eh, hacer cosas de estas. No sé dónde. Aquí, logpack. Necesitas ocho. Vamos a crearlo. A ver si es esto lo que necesita. A ver, de pino. Bueno. Eh, tienes uno. Necesitas tres. 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 Necesitamos tres. Pues hacemos tres. Logpack. A ver cuánto puedo hacer. Producción falla. Ahora, esto, esto es como tengo poco, poco nivel de, de crafteo de este elemento. Pues, bueno, ahí está. Ya se ha cogido. Ya está haciéndolo. Podemos darle aquí y arriba a la izquierda nos sale como está creándolo. Bueno, mientras tanto voy a cortar aquel árbol que me molesta para poner las otras dos cosas. La, lo que parece una granja y... Vamos, recoge todo esto. También nos han puesto ahora, eh, unas cosas como... Para poder crearnos nuestros propios vórtices de estos. Nuestras... Para poder viajar. O sea, en vez de tener que buscarlos por el mapa, podemos crearlos nosotros propiamente. Y podemos viajar al... Al sitio que... Que, claro, que... Que hayamos creado. El desierto, la ciudad. Lamentablemente, han desaparecido ya también todos los... Lo que eran los... Los paquetes de regalo que te daban pociones y esos objetos. Una lástima no... No me lo he dejado más. Pero, eh... Según tengo entendido, van a hacer otro evento... Eh... Para Halloween. O sea, según dicen, van a hacer una gran actualización para Halloween. Bueno, esta es la... Vamos a ver. Quiero ponerme la cámara de tal forma que pueda verlo poner bien. Esta es la... Esto? Vale, vale, vale. A ver. La escalera la quiero hacia adelante. La voy a poner aquí. Como... La casa creo que no la voy a construir más grande. Y ahora... Esto es un almacén. Creo recordar. Lo crearé también ahí. Por lo menos tiene puertas. Que mi casa de madera no tiene puertas. No sé por qué no tengo puertas todavía. Bueno, pues esto es todo. Esto es... ¿Esto qué es? Esto no me acuerdo lo que es. Eh... Bueno, esto... Pues vamos a construirlo también. Tiene pinta de ser algo interesante. Lo construiremos ahí. Eh... Vale, quiero... Aquí, esto. Tiene un pozo y todo. ¿Me lo puedo poner? No. 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 No me deja ponerlo. Ahí le... He creado demasiados. Ahora tendré que... Que destruirlos porque he creado dos. Uno encima del otro. Eh... Delete. Ahí estamos. Voy a delete. Ahí. Ven. Ahí está. Vale. Pues ya están las dos... Las tres cosas. Ahí tenemos. A ver lo que pide esto. Climb ladder papel. Eh... ¿Cómo se hace un climb ladder papel? Eh... Me falta... Ancient Core. Power Core basado en Ancient de Energía. Para trabajar. Hombre, no me pide mucho, pero... Pide una cosa que no tengo. El Ancient Core ese. Vamos a ver. Esta es la... La granja, que no está terminada. A ver lo que pide. Eh... Cotaje House Paper. Eh... ¿Cómo se hace esto? Eh... Puf... No pide ni nada. Eh... Vale, necesitas plank. Hacer plank. Vale, pero... Necesitas 12 planks para hacer una caja. Ah... Entonces necesitaré 24 planks. ¿Cuántos puedo hacer? Máximo... A ver. Puedo hacer dos. Dos planks. ¿Y los planks que pide? Eh... ¿Plan que pide? Ah, plank. Vale. Ah, vale. Con Longest Pro puedo... A ver. A ver. El máximo puedo hacer 6. Eh... Me acercaré a la estación de crafteo, que creo que aumenta mi posibilidad de crafteo. Y esto es... Creo que es la granja... No, esto es lo de metal, la de piedra. La otra de minería. A ver. Voy a añadirle aquí las... Las cosas. Porque tenía... Añadir todo. Vale. He añadido... Uno. Eh... Vale. ¿No he hecho más? ¿No he hecho más? ¿No me he hecho LogPag de estos más? LogPag. LogPag. Puedo hacerlo de varios... Eh... Elementos. Es como Bish, Fid... Y Pine, pero no tengo. Creía que había cortado aquel árbol. Ah, no. Aquel árbol no me ha dado nada. Vamos a ver. Me estoy muriendo de frío. Voy a tener que encender... Esto de aquí. Para no morirme de frío. Ahí estamos. Aunque no vaya a cocinar nada, pero... Eh... Iba a hacer planks. Planks. El set máximo. Crea. ¿Ves? Estando cerca de la carpentería sube... No creo que sea... De verdad, pero bueno. Ahí estamos. Crafteando. Y puedo plantar un pino. Yo lo voy a plantar ahora. Esto es súper importante de hacer porque... Después nos quedamos sin pinos delante de la casa. Y tal. Y viene bien tenerlos. Vamos a ver. Planta el pino. Ahí. Ahí. Ahí está. Vale. Ya está. Vamos a coger de aquí... Tanto branch como... Tal. Y resina. Vale. Y tendremos que ir talando los árboles. Por ejemplo, estos de aquí... Creo que ya los puedo talar. Y por lo menos han desaparecido ya los lobos que tenía siempre... Haciendo respawn delante de mi casa. Con esto de la nueva actualización que te permite... O sea... Ha hecho que los lobos no te sigan hasta tu casa. No aparezcan en el... En el tótem. Ay, no he recogido la resina. Fuck. Bueno, puedo recogerla ahora. Sigue cortando. Que vamos a necesitar mucha madera. Aún tengo lo de... El segundo aniversario. La misión. Pero ya te digo que los paquetes de... Regalitos. Como podéis ver, han desaparecido. Ah, no. Pues no han desaparecido. Eh... Guay. Vale. Pues voy a coger ese... Que está al lado de los renos estos de mierda. Que no... Ya que estamos, pues lo cogeremos. El deer este se va. A lo mejor cuando metan la... La segunda actualización... Ah, bueno. La próxima actualización. Que viene a ser la de... ¿Cómo se llama? La de... La de Halloween. Que dicen que va a ser la más grande. No quiero enfrentarme ahora a lobos. No me apetece en absoluto. Quiero recoger madera. Tenía que hacerme un hacha mejor. A ver si me puedo hacer un hacha de metal. Mira cómo corre. ¡Corre! Que te reviento con el árbol. Estaría bien que el árbol matara a la... Estaría bien que me quisieran un arco o algo así. Para pegarle desde lejos. También. No sé si habrá... Alguna cosa. Ya está. Porque me parece que me he quedado sin comida. Tendré que cazar a algún ciervo de estos. Con mi espada. Esta super cheta que me hice. Este regalo es grande. A ver si saliera un core existen de esos por aquí. Me llevo la botella. Vale. Aquí hay otro. Me llevo la botella. Cierro. Y vamos a matar un reno de estos. Porque creo que carne. Carne, 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 carne. Carne no me queda. Pillaré uno de esos. Tengo que pillar también un montón de piedra y tal. Ah, mira. Electronome. Electronome. A ver. La espada, la espada. Ah, vale. Tengo puesta. Vamos a por ese que se ve más gordo. Este mismo. ¿Cómo corres? Pero es que son tan flojos que... Estás muerto, tío. Estás muerto. Te voy a pillar y... Toma. Toma. Vale. Ya está. Y cogemos la piedra y ya está. Hemos cogido tres. Bueno, no está mal. Ya que estoy, pues pillaré un poco de piedra. Como se la lleva todo el robot. Que nos acompaña, pues... A ver si tuviera la suerte. No. Vamos a ver el foraje. Pues volvamos a la casita. Dejaré haciendo... Mira, ahí hay más regalos. Dejaré la carne haciendo en la... En la... Como visteis en el último vídeo. Hice una cocina grande. La dejaré ahí preparándose. A ver si... Más Coca-Cola. Y... Depósito de cristal... Anciano. Más Coca-Cola. Mechanical parts. ¿Esto qué es? Ah, mira. Esto es lo que han puesto. Scroll para irte... O sea, pergamino para irte a las ruinas de la ciudad. Año 2045. O sea... Gente, nos quedan... Unos 20 años por ahí. Para que se quede la ciudad. Como está aquí. Y otra botellita de agua. Vale. Fuera. No sé si cazar otro... Ciervo de estos. Bueno. Vamos a... Por aquí. Hacer foraje. De vez de cuando. Para sacar un poco de... Pero no me sale el... El de la puerta. Es que yo quiero... Un uso de puerta para poderme hacer... O sea, ya me he hecho mi casa. Me la he mueblado. Tal. Pero... Me la he mueblado. Mi casa está aquí. Vale. Voy a cortar este árbol de aquí. Pues creía que habrían quitado el de eso. Pero seguramente lo harán cuando metan el de Halloween. Que dicen que van a meter una gran actualización para Halloween. Veremos que nos depara. A ver si ponen el modo... MMO. Estaría bien. Sería ya... Interesante. Aunque no sé yo mucho... MMO... Que construyes una casa y te pegas con otras personas. Estilo Rust. O estilo Ark. No sé cómo irá. Vale. Pues nada. Vamos a... Vamos a ver si podemos... A ver. Craftear más los packs de estos. Eh... Quería dos. Vale. Y se los voy a poner a la casita aquella. Que creo que aquella que he puesto era la de la carpintería. El... El... Esto... Ah, no puedo... No puedo... No sé si a mejor... No, aquello no me pediría una... No me puedo acercar más. A ver. He acabado de hacerlo. A ver. Ahí estamos. Bien. Ya está añadido. Ahora me falta... Tune pack y brick pack. Eh... Twin pack. Vamos a ver. Cómo hacemos twin pack. Eh... Creo que estará por aquí. Eh... Estará en cuerda. En Tyler. Eh... Part. Twin pack. Necesitamos 12 cuerdas. Oh... Back. Eh... Eh... Set máximo. No tengo... No, espérate. Necesito esto. Set máximo. A ver. Oh, 30. Vamos a crearlo. Mientras vamos a coger más... Más cuerdas. Para hacer más cuerdas seguramente. Porque no sé... Y que se... A ver. Y aquí. Esto. Creo que con el IAVS este puedo hacer más cuerdas. Por eso planteé esto aquí. Lo que no sé es que... Yo creo que planteé... Por aquí. Eh... No sé si esto lo puedo plantar. Esto... Botato. Sí. Plant. Ah, vale. Sale así. Fuck. Esto no lo sabía que salía así. Y yo sin saberlo. Eh... Yo creía que tendría que creármelo... Y plantarlo. Vale, vale, vale. Pues... Voy a hacerme la granja aquí detrás. Bueno. No me deja pasar la... La esto. No me deja pasar mi propia construcción. Guay. Ah, mira. Aquí. Tengo aquí un espacio. Voy a plantarlo aquí. Pues tengo un montón. Así que... A ver. Waterfin. Ah, puedo regarlo. Vale. Ahí está. Pues... Vamos a plantar. 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 ¿Esto qué es? No lo sé. Lo plantaremos al lado. Voy a hacerme una pequeña plantación aquí. Como agua tengo. Y si no... A ver. Eh... El algodón. El algodón sería bueno plantarlo. Oye, mira. Pues voy a plantar esto. Esto también me interesa. Vale, vale. Eh... Tenía uno de algodón, creo. No sé yo. Aquí. Aquí saldrá... No. Eh... Recursos... Artes... Pociones de vida. Aquí. A ver. Eh... Aquí algodón. Estoy buscando algodón. Yo un montón y tengo semillas. Mira que bien. Voy a plantar... Voy a regarlo. Y voy a plantar otro que... A ver. Esto es onion. Pues vamos a plantar... Vamos a plantarlo todo. Vamos a plantar cebollas también. No sé si puedo plantarlo más grande. Vamos a tener aquí una plantación pequeña. Ajos también. Venga, ajos también. Seguramente me las piden para algo. Y esto también lo voy a regar. Y esto también lo voy a... Esto ya está regado. Todo regado. Vale. Y voy a hacerme otro... Otro más. Otro más. Aquí que plante. Potatos. A ver. Otro de potatos. Plantar. Me voy a dejar un pasillo para poder pasar. Así. Aquí. Vale. Así. Regamos. Aquí he plantado... ¿Qué he plantado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué he plantado aquí? Cranberry. Vale. Cranberry. Voy a plantar blue... No. ¿Qué es esto? Ah, me lo he dado. No, no, no me lo des. Vuelvo a ir al sitio. Y esto también. Vale. Esto. Que es muy parecido. Pero no es lo mismo. No tengo agua. ¿Y esto por qué? Vale. No tengo agua, pero bueno. Voy a... Aquí a esto. Y cojo. Vale. Ya está. Creo que ahora sí que tengo agua. Para regarlo. Este está regado. Bien. ¿Qué más tengo por aquí? Volotus ruslo. ¿Esto qué es? Strawberry. Estos son fresas, creo. No me acuerdo. Ah, plantar un poco de todo. ¿Qué más tengo por aquí? Raspberry también. Venga. Aunque tenía que plantar más algodón. La verdad. Ahora lo plantaré. Es por ver un poco cómo van las cosas de la... Lo de la agricultura. Ya me he vuelto a dar el maíz. Plantaremos... ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, le he dado, ¿no? Le he dado y se me ha ido al inventario. Míralo. Plantar. Ahí. Venga. Rega. Esta está regada. Esta está regada. Vale. Y el último... Vamos a plantar... ¿Qué es esto? No sé. Esto para allá, para allá. ¿Y esto qué es? Ruslo. Amanite. Muscash. Oniak. Ajos. Tan. Raspberry. Vale. Esto es mío. Ah, vale. Esto es lo de... Voy a plantar... Las mazorcas de maíz. Que no las ha plantado. Y ahí las tenemos. No sé. El tiempo de... Ah, me lo pone aquí. Me lo pone... Aquí. 40 minutos. Una hora. 37 minutos. El algodón es... Una hora y 17. Bueno. Creo que siguen creciendo aunque no juegues. O sea... Es en plan... Bastante interesante. A ver. Creo que he hecho la cuerda. He hecho un montón de fibres para hacer cuerda. Y entonces necesito... Hacer el máximo. 15. Vale. Me van a sobrar un par de cuerdas. A ver. ¿Qué más me falta? El brick pack. Vale. Necesito... Necesito... ¿Puedo hacer dos? ¿Puedo hacerlos? Bueno. Pues vamos a ver. Porque creo que voy a tener terminado esto. Mientras tanto... Voy a beber agua. Estoy viviendo. Estaba viviendo... No sé si... Ah. Vale. Estaba... Creo que llenando las botellas de agua. Creo. Vamos a la cocina. A ver. Vamos a encender el fuego. Vamos a craftear. En la cocina... A ver. ¿Puedo hacer patatas? ¿Puedo hacer patatas? Cocinar... Cocinar carne. Con agua. ¿Vale? Al máximo. Tres. Vale. Pues ahí está. Cocinándose. Vale. Y... Creo que ya lo hemos... Ya las tenemos. La carne encima. Tengo botellas vacías. Creo que puedo llenarlas en el... En el stock creo. ¿No? A ver. Si me acerco... A ver. Y se han llenado. Se han llenado. Vale. Tengo de tier 1 y... Y de tier... Y de tier... Vale. Vale. Estas son las 10. Ahí llevo. Eh... Esto lo voy a plantar. Este... Este... Esto me viene bien para hacer... Ahí. Ahí. ¿Cómo van las... En el crafteo? ¿He acabado ya? Vale. Vamos a ver. Tengo 2... Y no tengo ninguna caja. Vale. Añadir. Añadir. Vale. Y me falta... La... La caja de cuerdas. A ver. Acercarte. Vale. Interactuar. Aquí. Vale. Crear. Y ahí estamos. Creándolo. Vale. Añadir. Y finalizar. Y ya tenemos nuestra... Casita de... Lumberjack. O algo así. Que viene a ser lo de... Cortar madera. ¿No? A ver. Sí. Lumber mill. Vine. Podemos interactuar. Y podemos... Ah. Pero esto es para mejorarla... Al tier. O sea. Mejorarla al... Al próximo tier. No. No quiero mejorarlo. Eh... Según esto. Esto fabrica cosas. No sé muy bien como la... La fabrica. Ni como las hace. O sea. Tengo aquí esto. Pero no sé muy bien como... Interactuar con ello para que crafte cosas. Porque... A ver... Ah. Aquí al lado está. Posible round materials. Puedo pedir que me traiga más... O sea... Madera y tal. Eh... Pues... Creo que voy a poner que me traiga madera. Progreso. Bueno. Esto. Aunque yo... Me salga de la partida. Eh... Esto va a llegar. Y se va a craftear. La estación... Tiene un... Tiende a romperse. ¿Vale? Se desgasta. Pero... No sé... Open storage. Aquí... Vale. Este es el storage de la... A donde se va a ir toda la madera. Supongo. Vale. La... Se tiende a desgastar. Según ponía en la actualización. Ponía que se podía desgastar hasta un 99%. Y cuando llegara al 99% de... De desgaste. Pararía de... De recolectar madera. Eh... Pero nosotros podemos repararla. Si... Se desgasta. Va bajando la cantidad de madera. Que vas recolectando. Y la posibilidad. Bueno. Pues este nos está trayendo madera. Nos viene bien. A ver. Este pide mucha madera. Mucho plank. Y... Este que era. Este cual era. Eh... Este es el de la alquimia. Este es tan interesante. Para hacerte pociones y tal. Bueno. Como me va a traer. Un montón de... Madera. Mmm... Pues ya. Con la madera que me traigan. Pues iré construyendo ese. Me interesaría conseguir el ancian core este de aquí. De... Para hacer esto. Pero esto. Me necesito ancian cristal. Ancian cristal. Creo que el ancian cristal estaba en la... En la cueva esta de aquí. En la cave de esta. O en esta de aquí. Así que me voy a acercar en un momento. A por él. Y... Eh... A ver lo que... A ver si lo conseguimos. Y podemos hacernos en la... El... El... Dos horas después. Bueno gente. Ya hemos llegado. A nuestra base. Aquí tendré que hacer algo porque... Tenía que haber dejado más sitio. Y vamos a acabar de construir esta. Y en un próximo vídeo. Pues... Ya veréis las... Supongo que todo ha acabado. Ancian core. Estación. A ver. Tú necesitas. Blueprint de este recipe. No puedo hacerlo. Vale. Necesito el blueprint de este recipe. Fuck. Eh... Pues intentaré hacer... A ver si puedo hacer este. El blueprint de esto. A ver. Eh... Caja de clavos. Tengo... No tengo. Tengo. Ah. Set máximo. Tengo... Muchos. Bueno. Eh... Pues como no he podido acabarlo. Porque creía que podría terminar. Y no lo puedo hacer. Pues lo puedo... Voy a dejar el vídeo por aquí. Y a ver si tengo suerte. Y encuentro el blueprint de... De este... De ese artículo. Para hacer... Eh... Desi-tem para hacer esa casa. Mientras tanto... Creo que he cosido unos blueprints por aquí. De hacerme una silla. Style. Style creo que era silla. Y... A ver. Creo que tengo una bandera ahora. Vamos a ver. ¿Dónde estará? Eh... Estos son paredes. Ventanas. Estos son... Creo que son carteles. O algo así. Pilares. Profundatios. Suelo. Para el techo. Eh... Barandillas. Barandillas con... Tal. Está... Ah, no. Lo que me han dado ha sido esta escalera. Tenía estas dos. Y ahora he mandado esta. Vale. Esta es escalera. No tengo puertas. Equipamiento. Otros. Eh... Vale. Tenemos aquí. Eh... Esto ya está construido. Y entonces pues me sale que no. Y... ¿Dónde estará? ¿Dónde está la... La bandera? Tenía... ¿Ha salido una bandera? ¿Flag? Creo recordar que era bandera. A lo mejor está... Eh... ¿En Leather? Ah, no. Esto es para hacerme... Armaduras de piel. Que sería interesante empezar a hacérmelas de piel. Porque... Parece ser que... No... No... La mía no es tan buena. Eh... Mejor housing. Eh... Decoraciones. Flowers. No. Child. No. A ver. Pillow. Tablet. Drop. Props. No. No. Aquí. Creo que estaba por aquí. Eh... Creo... Ah, mira. Decorativa de flag. Es una bandera... Para... Bueno, es una decorativa de mierda. No. No me interesa. Ni creo que tenga ninguna opción de hacerla. Mucho más... Prefiero hacerme la cama. Que hacerme... Eh... Esa cosa. Bueno. Pues dejaremos aquí el... El vídeo. Espero que os haya gustado. Y creo que en el próximo vídeo, pues... Eh... Tendré terminado. O habré conseguido los ítems para terminar tanto las estaciones como la granja esta. Esto que creo que es un cobertizo para dejar cosas. Y voy a mirar cómo va nuestra... Mira, está lloviendo. Ahora se regará mi... Mis... Oh, cómo ha crecido. Bueno. Pues nada. Si se rega, pues mucho mejor para mí. Mucho mejor. Pero yo sigo teniendo una casa sin puerta y pasando frío. Interactiva. Interactiva. ¿Con qué? Ah, con la fundación. Vale. Por si quiero mejorarlo a lo que sea. Puedo encender la luz. Menos mal. Bueno. Por lo menos no me llueve dentro de la casa. Que es una de las cosas que... Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Eh... Le dais a un like. Y si queréis que siga subiéndolo. Para ver cómo acabo las estaciones. Eh... De esta nueva actualización. Me lo comentáis. Y me decís. Oye. Sigue subiéndolo. Que me interesa verlo. Aunque seguramente lo suba. Igualmente. Y... A ver si vamos de visita. A alguna... Alguna que otra... Brecha. Para ver si hay artículos nuevos. Los monstruos dan alguna cosa nueva. Y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y cuidaros.